¿Qué pasa? Soy ZeroPlayer y hoy les trae un episodio de Inazuma Eleven Go Strikers 2013 Y bueno chicos que no habíamos quedado aquí Después de haber vencido al Zeus Y bueno continuaremos nuestro camino Por el mundo del fútbol De Inazuma Eleven Y bueno, menos del Raimon ¿no? O de la ciudad de Inazuma más bien ¿Y esto qué es? Para... Ah ya 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 me acordé Esto me da igual De hecho, yo recogía esto Pero nunca lo llegué a usar ¿Qué es esto? ¡La entrenadora Lina! ¡Sí! Mi entrenadora favorita Inazuma Eleven Go ¿No? Porque tiene muchas chichis Sí lo sé, bueno, tiene chichis Sí, lo sé Más que Celia Y que Eli O eso creo yo Pero bueno, en fin No voy a ser tan pervertido A ver, ¿qué quieres tú? Oh, mira como se los tocó Oh, dios mío En mi normativo no está ser tan pervertido Ok, ¿y tú? ¿Quién eres? Ah, ya, en entrenamiento Bien, perfecto Y yo creo que ya sé con cuál equipo nos vamos a enfrentar A ver, ¿cómo se hacía? Ah, también darle a la... Ah, no, no Cuando se cargara darle a la... Ah, ya me acordé Ya, me acordé Cargate para allá Y creo que también tengo que ir cogiendo estas monedas Oh, eso creo Vamos ¡Quita! Dios Se está llevando toda la moneda No Tranquilo Quita ¡Vamos! ¡Bien, Arion! Casi me estrello A ver, a ver Vamos, Arion Vamos para allá, Arion Ay, Dios, Dios No, no ¡Vamos! ¡Dale! No No, no, que me alcanza Dime que gané Gané ¡Gané! ¡Sugoyo! Adivina lo que dijo Ay, yo creo que ahora nos va a tocar Partido contra el Genesis Los que se vieron en Asuma Eleven En la primera temporada completa Sabrán cuál es el equipo del Genesis Eh, mi tú ¿Tú quién eres? Ah, ah, ah Tú eres Torch Torch, Torch Uno de los hermanos de... 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 De Xen Que es el capitán del Genesis Y este no me acuerdo cuál era el nombre Sé que el que tenía Gazelle Que es el otro hermano de Xen Se llama polvo de diamantes Creo yo El Genesis El Epsilon El Tormenta de Géminis El Tormenta de Génesis Y... No sé cuál sería el otro La verdad No sé O sea, no tengo La más mínima idea, la verdad Pero bueno, eso ya se verá No sé ¿Qué es la muerte? He jodido Estas Kansas 건é Tú no, no sé Yo sé Y yo intenté La muerte No sé Ah K 32 C 22 Persona methods Que Cambi Fre mos ¡Vamos! ¡Pero ahora vamos! ¡No lo puedo! ¡No! Justamente creo que lo quería usar ¡En serio! ¡Se pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa! ¡Lucien! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Vamos! 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 ¡Adé! ¡Corre! 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 ¡Ok, perfecto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Pero ese no es Gazelle! ¡Claro! 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 ¡Ok, golazo! ¡Expandante! ¡Este! ¡Este es un golpe! ¡Este es un golpe! En serio, este portero está demasiado comparado a los otros dos, al de Tormenta de Géminis y al del Epsilon, éste se los come a todos. No, en serio, está demasiado pro. Y me da miedo de que éste es el padre de Samguk. Porque también puede sacar fuego de sus manos. No, mentira. ¡Claro! No, no soy así tan ingenuo como para decir algo así. Tendría que haber teorías, ¿no? ¡Este es un momento! ¡No! ¡Vamos, Arion! ¡Dale! ¡Duro! ¡Noooo! ¡Bien, Wally! Es así como se llama, ¿verdad? No quiero equivocarme Bueno, que todos nos equivocamos en esta vida ¡Ay, toma! Ahí tiene Ok, me la llevo yo, perfecto ¡Atolantis! ¡Atolantis! ¡Pasa! ¡Pasa para allá, Arion! ¡Arcardo, pasa! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Faltudo! ¡Una Faltudo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya le iba a dar Torch! ¡En serio! ¡Se la quité a Torch! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Roma! Creo que sí me dijo nadie que se llamaba Roma, sí, se llamaba Roma A ver... ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ricardo! ¡Toma! ¡Que digo, Lucien! ¡Toma! ¡Eh! ¡Fase de furor! ¡Toma! ¡Toma esto de tu cara! ¡Otro corazón! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Eso es perder mi tiempo! ¡No! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡No! ¡Nooo! ¡En serio! ¿La niñata esta? Ya, pero este ataque no... Yo creo que este ataque lo usa una de las... Una chica pequeña del Genesis Creo yo Se llamaba no sé qué cosa De la cruz, de cruz algo así Y que gastaba bastantes puntos de técnica, la verdad Bueno, en el Inazuma Eleven 2 Porque ahí las técnicas son Demasiado bestiales y terminan Que te gastas 80 pts En una sola técnica Bueno, yo creo que era así con esta de la cruz De la que les estoy hablando En serio, Gazelle Y en serio, este ataque El cual odiaba Que Bellatrix me lo tirara Sinceramente, pero el equipo que más me costó Pasarme entre todos los Inazuma Eleven Que he jugado hasta ahora Ha sido el Genesis En Inazuma Eleven 2, en serio Me tardé como que un mes Jugando a diario A la Inazuma Eleven 2 Jugando contra el mismo Contra el mismo equipo Y le gané en un mes O sea, me tardé un mes en ganarle Si, es increíble, vamos Bien Perfecto Ok Perfecto Pasa La verdad es que Estos de Los de este equipo Tienen la defensa muy Muy fuerte Bueno, aquí no Pero antes sí La verdad Goal Sí señor Jejeje 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 Pase de furor Culo Dale Ahora sí Nadie va a parar a Ricardo Ah, subnormales Bien No Dios, en serio Que descuidado soy Gracias No 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 En serio, y que le pondría El nombre a su hijo Torch En serio, en serio, no lo entiendo ¿Qué le pondría ¿Quién le pondría Torch A un niño O Gazelle O a ver O a ver Lucien Dark Lucien Oscuro No, no, no O sea, como si Lucien fuera un negro O sea, es que lo subestiman No es racismo, sino que Ok, ok Desde que se pongan a decir cosas, quiero Afirmar de que no soy racista, ok Bien, gracias A ver, vamos a pasársela a Víctor No, Ricardo, Víctor Cuidado ¡No! 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 En serio, y se me apaga El monitor En serio En serio, no No, te necesito Te necesito ¡No! Necesitaba a A Wanli Y estaba ahí por toda la esquina del campo ¡Vamos! JP, confía en ti ¡Vamos! ¡Votami! ¡Panchin! ¡Ay! ¿Por qué no lo paraste? Bueno, es solo un gol Vamos, Víctor Víctor Blade Confía en ti ¡No! Bueno, confiaba ahora A ver, no, Gazelle No, tú no ¡No! Ok, perfecto Aunque esto no me gusta nada Como vea la cosa Vida mide que esto va a ser un empate ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ahí está! Arion, eres un pro ¡Me salvaste! Bueno, todos nos salvan, ¿no? No sé si me entienden, pero bueno Roma, te lo dejo a ti ¡En serio! ¡No,adoles! ¡Agota! ¡No! ¡Alguien sucede! ¡Bando! Perfecto ¡cerca! Si se ha fijado, pero yo creo que las porterías De Inazuma Eleven son hechas de Nokia Un momento, un momento Permítanme, o sea, le tiran fuego Le tiran todo Le tiran rayos, no sé qué cosa Ruptura relámpago, torno de fuego Tormenta de fuego, Bakunetsu's Crew Bueno, en fin, no importa Cientos de técnicas que le tiran Y las pobres porterías nunca se rompen Nunca O sea, ustedes lo han visto Saca, olvídelo, es pura fantasía Y ya Vamos Lucien, corre Apenas vea ese balón, por ahí, corre Vamos Ricardo, corre No, no, deja que te la quite Torch Bien, perfecto Subaru, toma ¿En serio? ¿En serio? Bueno Oh, la tiene Lucien, la tiene Lucien Vamos a ir con cuidado Ricardo, Ricardo, en serio Vamos, es que sé que tú ganas No La verdad Perfecto Pasamos a Arion Arion a Roma Y Roma A Ricardo No No, Gazelle Gazelle Era un Subnormal Pero con ganas A ver Ricardo No Arion Arion, no sé No, Gazelle La tiene Gazelle No Vamos 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 Y doy pena Doy pena Ajenas Nivel 3, ni modo Bueno, si tuviera invocación hubiera sacado la invocación, la verdad ¿En serio? ¿En serio? ¡Hando! ¡Hando! ¿En serio? 3 a 2 A ver Vamos a ir con Con Víctor Vamos para allá, Víctor Yo confío en ti Ok Vamos a ir cargando ya la técnica Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Gol ¡Noooo! ¡Estúpido portero! Subnormal Asqueroso Sucio Ya no tengo más nada que decir Se quieren vengar, malditos ¿No? Ven Ven No, Subaru Corre, no No, en serio, Subaru Vamos Vamos Bien Ok Ok Víctor Que quiero marcarle un golazo tuyo Gol Gol Casi comete el mismo fe O sea, el portero ya estaba así para agarrar el balón y todo Ja Ja, ja, ja La pena, maldito ¡Aaah! Eh Pero Era nivel 2 Claro Eh Oye Oye Pero Que rico Arion Bien, perfecto O sea, ya terminó el partido prácticamente No tengo que preocuparme por nada Ok Ok Ah, pensé que ya había terminado el partido Oh, fuera Fuera, bugazo Bugazo Un gran salón ¡Ah! Un gran salón Hoy 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 Y a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No me digas Creo que JP ya tiene la invocación Vamos a ver rapidito Y dejo el episodio por acá En serio, es que yo creo que ya JP tiene la invocación Vamos a comprobarlo Ok Ok, en el próximo episodio haremos esa línea que está allí Así que bueno, no, no, no Me quiero salir Vamos a ver aquí ¿Dónde está JP? Aquí está, perfecto ¿En serio? ¿De verdad? Yo pensando que había conseguido una nueva técnica Ah, no, tiene esta Esta, esta tiene No, no, ya está No, no conseguí la invocación Pero conseguí una nueva técnica Pero bueno chicos Yo ya voy a ir dejando este episodio de Inusum Laven Go Strikers 2013 Recuerden que se le hagan suscriptores Y también comentar Que eso siempre me motiva Y tampoco se debe descargar mi aplicación Para Google Chrome y Mozilla Firefox Para que estés al tanto con cualquier nuevo episodio De este Let's Play o cualquier otro Y así que bueno, hasta la próxima